¿Como ve el partido? ¿Rompen ahora cintia o no rompen? ¿Cerramos en 12 o no vamos al tercero? Yo creo que... Yo creo que va a ser... Bueno... Martes por la tarde, World Paddle Tour Previas Vamos a ver Que hora vamos a ir por aquí Está Jordi que va a jugar ahora Que si gana entra en cuadro A ver si va a tope Y nos consigue meter En cuadro Y nada, seguro que grabaré algo por ahí Alguien interesante ahora por ahí Bueno la cuesta, está costando Cuesta, está costando Va, seguimos Ahí está, ya te has cogido tío Este es el seguidor de los buenos Si tío Que grande Ya te vas a salir eh Suscripto, vamos Bola de sed Vamos eh Mira tu hermano ahí Buen globo Uff Uff Tienes que estar subiendo lo más grande Perdóname usted caballero Que haces tú? Tienes que estar subiendo lo más grande Perdóname usted caballero Un por tres Un por tres A ver tío tío Un por tres ahí A ver tío 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 Ahí está tío Set El apoyo logístico Que esta con la Acuario no? Tengo bebidas refrescantes varias Venga Bueno tío Contigo si que empiezo todo eh Lo malo de esa franza es que suena pique Y venimos aquí a ver que no se acabe con Jordi Exacto, exacto, exacto Si no nos hubiésemos tenido la unión con Jordi eh Si no hubiese sido por ti eh Totalmente, totalmente Hay que ver como es que hasta acabo eh Grande, grande Hay que mirar atrás Como decía Steve Jobs Los puntos se unen Los puntos se unen Exacto, el de los nodos ese También has visto ese eh no? En la universidad de... Stanford Stanford Joder tío Quedó bueno friki Cerramos un 12 o nos vamos al tercero Salva? Yo creo que... Que la cosa se complica Se va a complicar ahora? Si, yo creo que si Vamos a verlo, vamos a verlo Ferry me mete por ahí Y vamos a tirar unos cuantos low motion vale? Me tira ahí de 120 FPS a full Eh mira si yo giro esto Esto no notas nada no? Este no es de gradual no? Tengo aquí mas cositas A lo mejor vale algún otro? Pero este es el suyo no? Deja este pero no? Si Deja ese Deja ese Le dejo a este no? Y cuando se va a ir al sol le pongo el otro Es verdad, es verdad Miradlo naranja Es verdad, es verdad Es verdad Si no, no se vería un carajo Asesoramiento ferrico World Battle Tour Que grande Ale que pasa tío? Otro suscripto del tío Saluda al canal 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! Esto va a estar con dos. Pasa, pasa, sí, claro. Y esto es... ¡Esto es casero! Esto es totalmente... Están ceux aparte de ellos, señor, R2 en 2. ¿Sí es rang en 2 o se van a 3? Bueno, arrancaron los dos sets, pero ahí acá abajo. Y lo levantaron los dos. Entonces si es rang en 2. No me la juego, no te la jodas, eres un cagón. Hay una chance de que cierren en dos y que vayan en tres. Eres un cagón. Yo entreno con los chicos y ojalá se vayan... Ah, vale, vale, vale. Entonces te lo perdono. Te lo perdono. Te hace un poco de cariño más de lado. Vale, vale, vale. Ha quedado constancia, eh. Ya dije que ganaban en dos, 0.30. Imagínate. Yo te digo que le jugué al 15 que igual es... Lo cadaste, 15.15. Lo perdono por mucho. ¡No! ¡Increta! ¡Uff! De locos. Sí, porque el viento lo ayudó a que fuera más largo. Brutal lo que recuperaba ahí, eh. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¿Saca Jordi y Ari ahora o han roto? ¿Sin el break arriba? No, recuperaron el break, el 4 saca el 4. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Vale! 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 Yo creo que va a ser, se va a ir a Tybrex Vamos a ir a Tybrex